Estamos en una actividad nuevamente de tránsito, en una jornada especial, Vicky, 10 de junio. ¿De qué trata? Contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, Augusto. Así es. Se decretó departamentalmente que hoy es el Día Departamental de la Educación Vial. A partir de este año, todos los 10 de junio se va a conmemorar este día y la semana que el 10 de junio caiga, cada año se va a trabajar pura y exclusivamente de actividades sobre la educación vial. En todos los ámbitos, en todos los niveles escolares, liceales y también terciarios. Hoy estamos con los niños de la Escuela 37, ellos van a ser los pioneros, hoy arrancamos y estamos con una actividad, repartiendo un poco de folletos, dando un poco de información a los conductores, ellos se encargan de hacerlo. Ahora vamos a pegar algún par de afiches, vamos a dirigirnos hasta la Intendencia y vamos a iniciar esta campaña, como siempre, educativa, impulsando a que ellos sean los primeros transmisores de todo lo que es la seguridad vial. Como siempre decimos, los niños son los mejores transmisores, justamente lo que tú decías. Exactamente, la primera edad es la mejor, ellos son los que después transmiten tanto sus hogares como sus demás compañeros y nuestro objetivo primordial es enfocarnos en la educación lo más temprano posible y seguir haciéndolo en el recorrer de todo lo que es el nivel de educación, no solo en las escuelas, también en los centros CAIF, en los jardines, en primaria, en secundaria y en todo lo que abarca la educación vial. Felicitaciones por el trabajo tuyo, de Carlos y de todo el equipo. Muchas gracias y ya agradecemos también a la Dirección de Tránsito por darnos esta oportunidad. Hay muchos proyectos por delante, esto recién inicia y bueno, estamos totalmente a las órdenes como siempre. Hola, estamos entregando proyectos porque hoy es el Día Departamental de la Educación Vial. ¿Qué le parece este tipo de actividades con los niños? No, bien, bien, bien. Es importante siempre el cuidado en el tránsito. Sí, sí, es importante. Muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, ahora estamos con los niños de la Escuela 37, los alumnos, una actividad que veo que les está gustando mucho. Sí, mucho. ¿De qué trata? Contame un poquito, si me tenés que explicar, ¿qué están haciendo acá? Bueno, estamos entregando proyectos porque hoy es el Día Departamental de la Educación Vial. ¿Qué importancia tiene para vos el tránsito y tener cuidado cuando andás en la calle? Mucha felicidad y... Tener mucha felicidad y la actividad, pero vos te cuidás en el tránsito, cuando cruzas mirás para los dos lugares. Sí, lo miro, me intento, y cuando paso un auto yo me quedo quieta, aunque esté muy lejos. Hay que tener precaución siempre y atención. Sí, mucha precaución. Te felicito. Gracias. ¿Vos cómo te llamás? Soy. Soy, ¿te gustan este tipo de actividades? Sí. ¿Están hablando mucho del tránsito en la escuela? Sí, mucho. ¿Vos tenés cuidado cuando andás en la calle, circulando, te cuidás, pasás por la cebra? Sí, porque pueden pasar cosas malas. Bueno, felicitaciones. ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Luz. Luz, contame, ¿te gusta compartir con tus compañeritos? Me encanta, es lo que más me gusta. ¿Están repartiendo volantes a todos los choferes de los vehículos que pasan por acá? Sí, para que sepan que hoy es el Día Departamental de la Educación Vidal. Felicitaciones por el trabajo a todos. ¿Vos cómo te llamás? ¿Vos qué querías hablar? Mirá, allá, mirá la cámara de Luis Mario. ¿Cómo te llamás? Rafaela. Rafaela, ¿te gusta este tipo de actividades? ¿Concientizar a las personas más grandes? Sí. ¿Y vos te cuidás también en el tránsito? Sí, cuando pasa, cuando está en rojo yo me quedo quieta, aunque no venga nadie porque puede pasar cosas malas. ¿Y pasás por la cebra también mirando para los dolados? Sí. Bueno, felicitaciones, gracias. Gracias a ti.